Un grupo de personas intentó en las últimas horas ingresar marihuana al Centro Penitenciario de Máxima Seguridad del Pozo, esto en Ilama Santa Bárbara. Iba oculta en palos de escobas que entregarían a personas privadas de libertad pertenecientes a una organización criminal, así lo dice el subdirector del Instituto Penitenciario Nacional. Se interceptó una marihuana que pretendía ingresarse a un módulo de la cárcel de máxima seguridad de Ilama Santa Bárbara mediante unos utensilios de aseo. Al detectar que estos utensilios que pretendían ingresar eran de madera y los mismos podían utilizarse como una arma dentro de las personas privadas de libertad, se realizó lo que es la inspección minuciosa del caso y logramos identificar tres escobas que venían forradas de marihuana en su interior y por ello evitamos el ingreso de esto. Todo se ha remitido a lo que es la Dirección Policial de Investigación con el propósito de que se hagan las valoraciones del caso y poder proseguir con las investigaciones. En el momento lo que logramos detectar fueron tres escobas que iban en su interior con marihuana y en ese sentido lo que estamos viendo es la forma que los privados de libertad pretenden.